Sí, claro que al final es como, oye, esperen un poquito. Vale, así que podemos. Eh, a ver. Eh... ¿A qué coño hacía flechas aquí? Ahí está jambo. No, este es de magia, ¿no? Tiene... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah sí, caja ahora aquí. No, flechas. Sí. La cazadora es la que se dedica a todo lo que tenga que ver con... Eh, yo creo que me voy a hacer simplemente flechas de pedernal porque paso a gastar cobre. Eh, de hecho sí, haz full pedernal porque tenemos jeje mucho. A ver, yo creo que con 450 flechas voy bien. Yo también, pero güey. Sí. Literalmente que me he gastado 6 de pedernal porque te dan 50 por todo lo que sea. Mmm... Uno 6. Eh... Me he gastado 6 de pedernal y tenemos uno... ¿Otra? A ver. No, no. ¿196? Sí, sí. Y eh... Mira, voy a ir a la zona donde farmeo yo... Eh... Pedernal. Me he gastado 10, 10, 30, 40 a lo mejor. Pedernal. Sí. No, pero para que veas por cada golpe como... Cuanto consigo, ¿sabes? Ah, por cierto, podemos hacer piel de animal con parche de piel y cuerda. Sí. Eh... El... El parche de animal es lo de las ratas. Sí. Mira que tenemos 19 para hacer. Ah, pues... Ah, pues... Ah, tenemos 19 parches, tenemos. Ah, vale, para hacer dos. Sí, vale. No, de hecho, ni eso. Para hacer uno. Sí, no, uno. Bueno, uno no me voy a venir, ya. Oye, aquí como que no falta terreno. ¿Cómo? No. ¿Dónde? Vale. Vale, me ha quedado claro si falta terreno. Esta mujer te va a hacer remodada la zona. Ah, sí. Vale, ya estoy en la zona. Ah, ¿te vas a ir afuera? No, 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 no. O sea, eh, eh, eh... Es para... Lo de... Lo que le estaba explicando a este hombre. Vale, pero no estoy en tu transmisión, en tu directo, cara. No, no hace falta. Por cada pico que doy, consigo, uno. Ah. Porque como el Silex es... Eh... Un material. Del principio del juego. Sí. Pues... Lo... Lo... Lo haces puto mierda, ¿sabes? ¿Cuánto has dicho que has gastado? 40. Vale, ya tengo 30. Sí, vale. 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 Lo dicho, no sé qué misión nos renta más, porque la de jefes ahora mismo nos dan por culo, pero muy fuerte además. Tenemos un hechizo eterno, que es el del alquimista, ¿vale? La tumba de la reina, que tiene toda la pinta de que va a ser un jefe. Bueno, los rumores del alquimista, que te dan una cabeza de matriarca, así que, pero mejoramos una herramienta. Tenemos la misión del herrero, que tiene toda la pinta de que va a ser matar un dragón, y el de la hoguera, que el de la hoguera nos manda el quinto coño. Así que, como veáis, ¿qué hacemos primero? Lo que veis también es que no lo sé. Esto es una democracia. Aquí se vota. Mi mayor enemigo es la democracia. Escúchame, que anoche estuve jugando al hijo de puta, se llama así, literalmente. Es carta contra la humanidad, básicamente. Solo que... Ah, vale. Solo que España. Sí. Versión España. Y... Si os gusta el rollito ese, os lo aconsejo. Estuvo bastante guay. Pero que es juego de... No, 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 es... ¿Cartas? O sea, carta contra la humanidad, literalmente. Solo que... Más contrasfondo de... Que podemos conocer más en España, ¿sabes? Sí. Vale. Yo qué sé, por ejemplo, tocó una... Una carta que tenía que ver con Vox, ¿sabes? Vale. Vale. Se me ocurre una cosa, pero para hacerlo tenemos que vaciar los inventarios de recursos por completo. Porque muy posiblemente los perdamos. Vale. Intentamos hacer la misión del herrero. Vale. Que es enfrentarse, básicamente, creo que contra un dragón. Vale. Vale. ¿Eh? ¿Qué? No, es que se te ha oído como a medias. Sí. La verdad es que ha llegado un momento en el que no sé si has dicho... ¡Shuu! O... O... Estás atracantado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a meter la pija, lagarta! Ah, por cierto, toma. Vale, pues antes de matarnos y todo eso... ¡No, no sé dónde me las he encontrado, pero me las he encontrado! ¿Qué has dicho? Que antes de matarnos y todo eso, un momento, dejadme terminar una cosa. Sí, sí, sí. Yo también quiero ver si puedo hacerme la armadura de cobre antes de ir para allá. Y eso, por lo que yo también quiero. Porque es la de tanque. Porque esto... Es por lo que estaba plantando linaza. Vale, ¿y esto cómo funciona? ¿Esto lo pongo aquí? ¿Kumi? ¿Qué? ¿Dónde me permites plantar? Eh, voy. Te digo. Aquí. A ver, es que la idea de esta puerta... Es que en este cuadrado de aquí vallarlo... Y hacer aquí los cultivos. De ahí que haya una puerta, ¿sabes? ¿Quieres vallarlo en un momento...? Vale, o sea, lo puedo... Poner rollo aquí, ¿no? En todo este cuadrado de tierra, sí. O sea, por aquí. Vale. Vale, vale. Ah, mirad, ya termino más o menos la casa. A ver. Uh, nice. Aquí tal. Y aquí está el baño. Oh, nice. Me aprovecho de que la física se romperá un poco. Sí. Y aquí está el baño. ¿Eh? ¿Decuid physics? ¿Trasplantar en tuyo que es para cambiar de un lado a otro? Básicamente. Es que mi idea con todo esto es vallarlo, pero como no hay vallas... Sí, sí hay vallas. No, no cobrí, pero primero hay que hacer la madura. No, también hay de madera. ¿Dónde? No creo. A ver, sé que por huevos tiene que caer vallas. ¿En la mesa esta? ¿En la mesa esta? ¿Sí? Eh, sí, bajas abajo, 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 abajo... Eh... Ah, vallas. Ah, joder, no me da cuenta. Te lo juro. Ah, mira, las vallas esas. Claro. Vale, gracias. Por el momento me has rayado, digo, como que no hay vallas. No, no, no me da cuenta. No, 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 no. Hombre, a ver, si por una de linazas saca 10, sale hiper mega ultra worthito, ¿sabes? Vale, pues ahora... Podemos hacer dos cosas. Viendo cómo funciona el sistema de plantar. Es concretar negros. Esperar a que crezca para hacer la armadura de tanque. Y hacer con lo cual otra cosa, yo que sé, ir a algún lado por ahí. O... Jugárnosla a ir pa' allá a ver qué pasa. ¿Qué pensáis? Yo por mí me la juego. Vale, pues el sitio no tengo ni puta idea de dónde está. Así que, a investigar. No sé si hay zonas que podamos cruzar, porque es todo fuego. Hay fuego, ¿me entiendes? Sí. ¡Hostia! ¿Cómo se nota que estás haciendo que esto quede bonito? Porque contra más cosas pongas de decoración, más confort hay. Con lo cual, más descanso podemos acumular. Ahora mismo podemos acumular 32 minutos. Vale. Pues mira, me alegro que sirva... Que sirva esto, joder. Ahí se puede decir que... El primer juego que no veo, que el hecho de... De tema construcción, aporta algo más que estética. Y lo agradezco, créeme. Sí, porque a esta mujer... Vamos. Sí, de hecho, desde el principio del juego te... O sea, los personajes te recriminan, ¿sabes? También, en plan... Oye... ¿Y si me da un hogar? ¿Y si...? ¿Sabes? Aló. Necesitaría un taller. Necesita... O sea, te deja entrever todo el rato, rollo... ¿Eh? ¿Eh? Que me hagas algo bonico, chico. Me los imagino así. Pues más o menos, ¿eh? Del palo. Y luego, que el sistema de calor, ¿sabes? Que... Que dependa de... Si está en una sala cerrada, si está al aire libre... Buah, al toque. Me ha dado y no sé ni cómo. Pero ha quedado divino. Pilfit. Ya, nice. Pues ahora solamente quedaría saber... Cuánto tarda esto. Bueno. Es que no te lo pones. No. Vale. La pava está aquí tranquila. La pava esa come piedad. ¿Qué? La pava que está pidiendo piedad. Vale. Personalmente, les iba a poner a todos a trabajar en un gulag. Pero quería hacerlo bonito. Hombre, viendo que el juego te permite, literalmente, hacer una ciudad. Prácticamente. Por eso. No trabajan bien. Al gulag. Exacto, pues. Otra cosa es que... Eh... Que... Ya te aburras y digas. Voy a hacer una cárcel. Pfff. ¿Cuál es mi delito? No trabajar. Pero si estoy trabajando. No trabajar bien. No trabajas eficientemente. Trabajo 15 horas al día. Bueno, tu compañero trabaja las 24. Tu compañero está trabajando día y noche. Y le damos un día de descanso mínimo. Eh. Cada set de meses. Y hay veces que dice... No, no. Quiero seguir trabajando. ¿Tú cuándo has dicho eso? Nunca. Ah, ah. Podría estar. Claro. Si es que hay quejarse es fácil. Nosotros no somos crueles. Al son nosotros. No somos crueles. Somos realistas de lo que pasa en España. Perdón. Perdón. No, no, no. Eh. A ver, no, no, no. Cuando razón tiene, razón tiene. Cuando uno no se equivoca, no se equivoca. Es lo que ha. Que yo he llegado a currar en un sitio donde literalmente dijeron la frase infame. Es que si te vas tú, tengo a cualquiera. Si te vas tú, tengo a cuatro simios que van a trabajar el doble por primera pasta. Literal. Digo, bueno. Contraste a esos cuatro simios. Ponlos a trabajar, a ver. Esos cuatro simios te van a durar un mes. Van a estar hasta la polla de ti. Y si puede, incluso te van a robar. Sí. Dale. Un voto de confianza, a ver qué pasa. Le dan voto de confianza, le roban. Ah. Que eso yo lo he visto un montón de veces, tío. Vale. Pipo, pipo, pipo. ¿Qué cojones es esto, tío? Eso es un gancho mejorado. O sea, lo de... Es que la misión de los rumores del alquimista, ¿vale? Ah, sí, vi como un gancho así. Es como un gancho, ¿no? Es que no sé si es un gancho o una ballesta. A ver, la ballesta tiene poco. Bueno, tiene los palos estos... Pero claro, eso es como... A ver, a lo mejor lo que es, es un gancho de estos típicos que tú tienes que disparar. Ah, pues podría ser. Hostia, pues estaría... Me parece muy tipo que se tiene los anglajes eso. Estaría muy de puta que se la madre, tú. Poder moverse a base de ganchos. A ver, pues si queréis ir a farmear a una misión de estos. Sí, bueno, es que hay que matar a una matriarca. Que la matriarca es la que me hace insta-kill. Claro, es que... Es un pequeño problema ese, ¿vale? Porque hay una cosa que sí que me gustaría... Que este juego tuviese y no tiene. Y es que en el mapa del mundo... Hay un montón de gente que se... De lo que voy a decir yo, justamente se quejan. De otros juegos, pero me gustaría que en el mapa del mundo te dijese qué niveles tienen los bichos de ahí. Porque claro, tú te vas a la misión de una investigación crucial, ¿vale? Que es derrotar a una matriarca. Y lo que no te dice es que esa matriarca te va a meter una somanta de... De hostias. Que de un golpe te va a dejar frito. Yo antes me estaba pagando con una matriarca y de dos hostias le quitaba mucha vida. No, 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 eh. Pero si es que el tema es que tienen poca vida. Pero... Bueno, eso sí, me escupió en la cara y me dejó gilipollas. Tuve que recuperar... Eloy, ¿en qué momento te llevo a la Coca-Cola? Soy macu. Tengo miedo. Pues sí, el escupitajo es insta-kill, básicamente. A ver, a mí no. ¿A ti no? A mí no es insta-kill. Pero vamos. Pero como si lo fuera. El escupitajo no es insta-kill. El veneno sí. Ya es cuando me matas. Claro. Como si lo fuera, ¿no? Sí, prácticamente. O sea, me deja nada de vida y si me chuto de vida... Me da tiempo, o sea, me da tiempo chutarme a algo así no malito de vida. Sí. ¿Sabes? Pero vamos.